Gabón, Gusti Ori, buenas noches a todos. Y bueno, aquí estamos un año más, vamos a despedirnos del 2018. Dios, y venimos con el 2019. Así que, vamos a empezar con los mejores vídeos, empezando con... Tic Tac. Los musicales, los mejores musicales de Manuel Telle a lo largo del 2018. Así que, ¡adelante! Eso es lo que he cometido. ¡No, no, no, no! ¡Hola! ¡Esperad! Yo también soy una princesa, chicas. ¿Y qué clase de princesa eres? Esto... ¿Tienes pelo mágico? No. ¿Manos mágicas? No. ¿Y los animales te hablan? No. ¿Has ido envenenada? No. ¿Maldecida? ¡Un mosquí! ¡Otrompeteros! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cabrón? ¡Papá, coge el baigón de la cocina! ¿El baigón qué es? ¿El baigón no tiene fli? Me voy a tirar a la basura. ¿A que no te atreves ni siquiera abrir la puerta? Por si yo no te reclamo. Y te tienes que marchar. ¿A que no te vas? ¿A que no te vas? Y ahora os dejamos con... Pues... Vídeos... Así, asueltas. Como el gran Pablo López. El concierto del gran Pablo López. Y... Viaje a Bilbao. Y poco más. Y... Pues... Todas las navidades que hemos pasado... En este 2018. Así que... Allá que va. Y... Tú no eres mi amiga. Tú no eres mi amiga. Que yo sigo jugando. ¿Qué más da? Sigo jugando. Solo. Me aburro. En parte estaba... Me aburro. Me aburro. Me aburro. Me aburro. Solo. lo que más da vivo jugando solo por esto si preguntan por mí ¿cómo dice de nuevo? no me sigas con Perú pero es tu alma se atreve cuando vive en el tren porque eres todo mi odio no me sigas con Perú y no me sigas con Perú y no me sigas con Perú y no me sigas con Perú un, dos, tres Bueno, aquí nos despedimos, porque ya no nos vemos hasta el 7 de junio. Así que, adiós, que paséis un feliz año de 2019, y bueno, hasta el 7, adiós.